Vamos a grabar. Grabando, grabando, grabando. Muy bien, gracias. Bien, entonces, en el tiempo que queda, necesitamos ahora plantear las soluciones. Dice que los resultados son x1 y x3. Entonces, estas son las... Este es x1 y este es x3. ¿Y cuánto tendría que ser la matriz base para x1, 3? Tendría que ser 4, 3. Estoy encontrando la matriz base, pero solamente para x1 y para x3. Entonces, 4 y 3 y 10 y 20. 10 y 20. 10 y 20. ¿Se notan esos números? Todavía no, ¿no? Tengo un poquito más que llevar allá. No, hacia allá. Ahora sí. 4, 10, 3, 20. Como esta, entonces, va a ser la matriz base. Esta va a ser la matriz base. Ya la hemos denominado, así que voy aquí, va a ser igual a B. Yo necesito determinar la matriz inversa de la base. ¿Cuál será la matriz inversa de la base? Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es colocar simplemente 4, 3, 10 y 20. Una línea puntada, y al lado, la matriz identidad. Al lado, la matriz identidad. Necesito ahora utilizar el método de inversión de matrices de Gauss-Jordan. Porque al fin y al cabo, sobre la base de esa matriz de Gauss-Jordan, es de que se ha, que el señor, el doctor George Danzig, nos ha planteado esa forma de resolver los problemas lineales. Por lo tanto, necesito convertir el 4 en 1. Por lo tanto, voy a dividir todos los elementos de la vida pivotal entre 4. Por lo tanto, 4 entre 4, 1. 10 entre 4, 10 cuartos. 5 medios, en realidad, ¿no? Simplificando. 1 entre 4, 1 cuarto. En 0, ante cualquier valor, 0. Y ya está. Necesito convertir este otro valor en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar todos estos elementos de la fila pivotal por un valor igual a este, pero de signo diferente. En este caso, por menos 3. Es menos 3 por 1, menos 3. Más 3, 0. Menos 3 por 5, menos 15 medios. Menos 15 medios. Más 40 medios. Que es igual a 20. Por lo tanto, el resultado de acá va a ser igual a 25 medios. Pero positivo, ¿no? 25 medios. 5 más 5, 10. Y está bien. 25 medios, y lo coloco acá. 25 medios. Ahora multiplico. Menos 3 por 1 cuarto, menos 3 cuartos. Más 0, menos 3 cuartos. Cualquier valor multiplicado por 0, 0. Más 1, es 1. Ya tengo la primera columna. Ahora paso a la segunda. Para ello necesito dividir todos los elementos de la fila pivotal entre el valor del pivot. Entre 1, por lo tanto, 0 entre 25 medios, 0. 25 medios entre 25 medios, 1. Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Entre 25 medios. El resultado va a ser igual a menos 6 cienavos. ¿Correcto? Menos cienavos. La mitad de 6, 3. La mitad de 100, 50. Por lo tanto, menos 3 cienavos. Menos 3 cienavos acá. Y además es negativo, ¿no? Menos 3 cienavos. Menos 3 cienavos. Ya estoy viendo que había un error acá, ¿no? Este tiene que ser negativo. Y no voy a colocar su signo negativo. El momento que hemos hecho la multiplicación, no he olvidado colocar. Y finalmente, y finalmente, 1 entre 25 medios, el resultado es igual a 2. 25, 2. 25 a 2. Muy bien. Ahora, necesito convertir este valor de acá en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar todos los elementos de la fila pivotal por menos 5 medios, ¿no? Por menos 5 medios. Menos 5 medios por 0, 0. Más 1, 1. Menos 5 medios por 1, menos 5 medios. Más 5 medios, 0. Menos 5 medios por 3 cienavos. El resultado es igual. En primer lugar es positivo. 3 por 5, 15. Y 2 por 50, 100. Quinta parte de... Quinta parte de 50... De 15. Quinta parte, 3. Quinta parte de... De 100, 20. Tres quintos. Tres veintavos. Aquí hay algún problemita, ¿no? No nos hemos equivocado. A ver, veamos nuevamente. Vamos a hacer nuevamente este cálculo. Estoy acá tres cincuentaavos. ¿Cómo así hemos logrado sacar tres cincuentaavos? Parece que aquí está el problema. A ver, vamos a revisar un poquitito. Porque aquí hay un problema serio. Necesito... Aquí he multiplicado por tres para convertir a esto. Entonces, menos tres cuartos. ¿Y por qué salió este número? Acá, a ver, vamos a... Aquí hay algún problemita. Voy a... Vamos a revisar. Esto hemos dividido entre... Cuatro entre cuatro. Cuatro. Uno. Diez entre cuatro. La mitad de... Diez, cinco. La mitad de cuatro. Cinco medios. Uno entre cuatro. Y esto es cero. Para convertir este valor en cero, lo hemos multiplicado por menos tres. Menos tres por uno. Menos tres más tres, cero. Menos tres por cinco medios. Menos quince medios. Menos quince medios. Y esto es más menos quince medios. Más veinte. ¿Verdad? Más veinte. Más veinte que es igual a cuarenta medios. El resultado de esto es veinticinco medios. Y además es positivo. Positivo. Menos tres por un cuarto. Menos tres cuartos. Más cero. Menos tres cuartos. Menos tres por cero, cero. Más uno, uno. Correcto. Hasta ahí está bien. Luego, necesito convertir este valor en uno. Por lo tanto, veinticinco medios entre veinticinco medios. Uno. Menos tres cuartos. Menos tres cuartos. Entre veinticinco medios. El resultado es igual a menos seis cienavos. La mitad de seis, tres. La mitad de... De cien cincuenta menos tres cincuenta. Y ahora tengo que dividir uno entre veinticinco medios. El resultado es igual a dos quintos, además que es positivo. Hasta ahí está perfecto. Ahora bien, necesito convertir este valor en cero. Este valor en cero. Por lo tanto, voy a multiplicar por menos cinco medios. Menos cinco medios por uno es menos cinco medios. No es cinco medios, cero. Ahora multiplico. Menos cinco, menos tres cincuentaavos por menos cinco. En primer lugar es positivo. Tres por cinco, quince. Y cincuenta por dos son cien. Hasta ahí está bien. Quince cincuentaavos. La quinta parte de... Quince, tres. La quinta parte de cien, veinte. El resultado es igual a tres veintavos. Pero simplemente de la multiplicación. Y ahora tengo que sumar a más un cuarto. Más un cuarto. Pero si multiplico por cinco el numerador y por cinco el denominador, obtengo ese resultado. El resultado, que es igual a un cuarto. Por lo tanto, la suma va a ser igual a ocho veinteavos. La mitad de ocho, cuatro. La mitad de veinte, diez. La mitad de cuatro, dos. Y la mitad de diez, cinco. Por lo tanto, el resultado es igual a dos quintos y positivo. Dos quintos y positivo. Muy bien. Ahora voy a multiplicar. Por menos dos quintos. Este otro valor. Este valor de acá. Por lo tanto, dos con dos se van y el resultado es menos cinco veinticincoavos. Quinta parte de cinco, uno. Y quinta parte de veinticinco, cinco. El resultado es menos un quinto. Y más cero. Este resultado es igual a menos un quinto. Menos un quinto. Bueno, ahora, lo que he obtenido acá es la matriz inversa de la base. Que es exactamente esto que están viendo acá. Porque es lo que habíamos dicho. ¿Cuál es la matriz inversa de la base? Es esta la que estamos viendo acá. Esta es la matriz inversa de la base. Ahora quiero que se fijen con detenimiento en los resultados que hemos obtenido acá. Miren. Dos quintos menos un quinto menos tres cincuentavos y dos veinticincoavos. Este resultado aquí lo he borrado por alguna circunstancia. Pero si ustedes hacen los calcos es menos tres cincuentavos. Entonces quiere decir que evidentemente, cuando se multiplica, cuando la aplicación del método Gauss-Jordan es evidentemente cierto. Y eso es lo que estamos aplicando acá. Por primera parte. Pero también habíamos indicado, sí, habíamos indicado, esto de acá lo voy a borrar. No necesitamos esto de acá. También habíamos indicado, y además habíamos obtenido, la siguiente relación. Que X sub B es igual a la matriz inversa de la base por B. Es decir, por el vector de recursos y disponibilidades. Y veamos si esto es cierto. Veamos si esto es cierto. Entonces para ello voy a tomar la matriz inversa de la base que acabamos de determinar que es esta. Por lo tanto, dos quintos. Dos quintos. Menos tres cincuentavos. Menos tres cincuentavos. Menos un quinto. Y dos veinticinavos. Y dos veinticinavos. Dos veinticinavos. Esta es la matriz inversa de la base. Acabamos de demostrar. Y además que aquí está la matriz inversa de la base. Y voy a multiplicar ahora por el vector B. ¿Qué es el vector B? Es este vector de acá. Cuatrocientos y seiscientos. Entonces voy a multiplicar por cuatrocientos y por seiscientos. Ustedes se acordarán que esta matriz tiene una dimensión dos por dos. Dos filas, dos columnas. Y este vector es un vector dos por uno. Dos filas, una columna. Por lo tanto, el resultado va a ser dos por uno. Eso significa que va a ser dos filas por una columna. Entonces, esos son los resultados que vamos a tener acá. Voy a borrar esto porque ya tenemos... Por lo menos ustedes ya habrán hecho una copia, ¿verdad? De esto. Y además que es muy simple darse cuenta. De todos modos, les sacaré una fotografía y se los voy a enviar. Me parece que los números... Aunque aquí lo veo bien clarito, pero bueno, en fin. Se los voy a mandar también por... A ver, vamos a sacar acá una fotografía. ¡Gracias! Muy bien, para que puedas, ya se ha enviado la fotografía. Y voy a borrar el restito de acá. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es multiplicar, tengo que multiplicar la fila por la columna, por lo tanto debe ser igual a 2 quintos, 2 quintos por 400, más menos un quinto por 600 por una parte. Por otra, menos 3 cincuentavos por 400. Y más 2 veinticincoavos por 600. El resultado de esto va a ser igual a 2 por 400, 800 quintos, menos 600 quintos. El resultado de esto, 200 quintos. En la segunda, va a ser menos 3 por 4, 12, 1200 quintos, más... Uy, qué problema. Está bien. Ah, ya, está bien, pero esto es no doscientos quintos, esto es mil... A ver... Mil doscientos cincuentaavos, más mil doscientos veinticincoavos. Aquí tendría que multiplicar por 2 el numerador y por 2 el dominador. Cincuenta y él se convierte en 2 mil cuatrocientos. Para facilitar el trabajo, ¿no? Cincuenta en el denominador y 2 mil cuatrocientos de los mil doscientos son mil doscientos. Por lo tanto, 200 entre 5 es igual a 40. Y mil doscientos entre cincuenta es igual a 24. Ahora, fíjense, estoy empleando esta fórmula de acá. Esta de acá. Que dice que X sub D es igual a la matriz inversa de la base por el vector de recursos y o disponibilidades. Y eso ha sido, he utilizado esta matriz inversa de la base, que es esta que está acá. Además que hemos demostrado, utilizando el método of Jordan, he multiplicado por el vector de recursos y o disponibilidades, que es este vector que está acá. Y el resultado es cuarenta y veinticuatro. Y si vemos el resultado en el tablo, es cuarenta y veinticuatro. Lo que significa, fíjense, cuarenta y veinticuatro. No se está pudiendo ver. He citado cuarenta y veinticuatro. Un poquito más. Ahí está. Miren, cuarenta y veinticuatro. Cuarenta y veinticuatro. El resultado. Del tablo optimal. Entonces, lo que significa que evidentemente había sido cierto que multiplicando la matriz inversa de la base por B, se obtiene el resultado. Y si fuera el caso, deberíamos hacer así nomás. Pero no es la hermenéutica que nos permite detener exactamente el valor de las variables, que son la solución del problema. Ahora, ¿para qué hemos hecho todo esto de acá? Estito lo voy a borrar porque no es necesario ya tenerlo, tenerla esta multiplicación. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Para indicar de que esto corresponde, si a B sub 1 es B, donde podríamos poner acá, citado. B es igual a cuatrocientos y seiscientos. Cuatrocientos y seiscientos. Ahí está. Y que cuatrocientos corresponde a B sub 1. Y seiscientos corresponde a B sub 2. Esos son los valores. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuánto puedo hacer variar este valor? ¿Hasta cuánto puedo hacer variar el valor de cuatrocientos y el valor de seiscientos? Podría bajar hasta trescientos, doscientos, cien, cincuenta y subir a ochocientos, mil, mil doscientos, no sé. Entonces, eso quiere decir que B sub 1, que es este de acá, este es B sub 1 y este es B sub 2, van a tener un cierto rango de variación que no conocemos. Estos van a tener un rango de variación entre A y C, por decirlo. Y B sub 2 va a estar comprendido entre, o sea, menor o igual a un B y a un E. Entonces, esto es justamente el análisis de sensibilidad, lo que estamos viendo ahora. Por lo que otros autores llaman la parametrización. O sea, ¿hasta cuánto tiene que variar? Y para ello, lo que tengo que utilizar es justamente la fórmula que hemos encontrado hace un momento atrás. Estito de aquí también lo voy a borrar. Todo esto lo voy a borrar. Todo esto lo voy a borrar. ¿Para qué? Para agregar la fórmula que hemos encontrado, que hemos deducido hace un momentito atrás, que dice que delta es igual a X sub B, pero con valor negativo, sobre beta sub I sub R, que es un elemento de la matriz inversa de la base, este beta sub I sub R. Bueno, consiguientemente, ¿cómo podemos determinar los rangos de variación? Utilizando estos resultados finales que tenemos acá. Entonces, ¿qué es X sub B? Es este valor de acá. Y ¿qué es beta sub I sub R? Son estos valores de la matriz inversa de la base, estos valores que están acá. Entonces, voy a determinar inicialmente para B sub I. Los rangos de variación para B sub I. Los rangos de variación. ¿Cómo hacer? Coloco delta sub I sub 1 prima. Donde prima va a ser para los valores de la columna. Va a ser igual inicialmente a menos, dice que es por fórmula, menos el primer B, que es igual a 40. Es igual a 40. Y voy a dividir entre inicialmente 2 quintos. Este R significa que la columna se mantiene constante. Y como es la primera columna, divido entre 2 quintos. Luego divido para el segundo delta, delta 2 para la primera columna, va a ser igual a menos, por fórmula, menos 24, 24, entre menos 3 cincuenta. Ahora, el resultado de la primera, va a ser igual a extremos, menos 200 medios, que es igual a menos 100, en el primer caso. Y en el segundo caso va a ser igual a 24 por cincuenta. 24 por cincuenta es igual a 1200. Pero positivo ya, ¿no? Porque menos entre menos es positivo. 1200 entre 3. Entonces, el resultado de esto, son 1200 entre 3, son 400 unidades, 400 unidades. Ahora bien, ya acabo de encontrar los rangos de variación. Es decir, si B, sabemos que B es igual a, ¿cuánto? A 400. B sub 1 es igual a 400. Para encontrar el rango de variación, entonces voy a poner B sub 1, ¿sí? Más el primer delta, sub 1, sub 1, que el resultado va a ser igual a 400, que es el valor de B sub 1. Más, en este caso, el primer delta, que es igual a más menos 100. Por lo tanto, el resultado es igual a 300. Y en el segundo caso, o sea, el otro extremo, va a ser igual a más delta sub 2, que va a ser igual a 400. Más 800. Por lo tanto, el resultado es igual a 800. ¿Qué implica esto? Esto implica que B sub 1, que B sub 1 se va y se encuentra entre los siguientes rangos de variación. Entre 300 y entre 800. Entonces, aquí está el rango de variación. Acabamos de encontrar el rango de variación para B sub 1. Para B sub 1. Ahora, lo que no tengo espacio es para B sub 2, pero yo creo que aquí abajito pueden ver todavía, ¿verdad? Aquí abajito. Veamos hasta dónde podemos hacer. Entonces, sé que B sub 2, sé que B sub 2 es igual a 600. Es igual a 600. Voy a encontrar sus rangos de variación. Ya no, ya no puede ver si acabo, voy a ver si podemos torcer un pechito más. No, no, tampoco no se puede, por pechito. Ahí está acá. Entonces, B sub 2 igual a 600. B sub 2 igual a 600. Entonces, encontramos el primer delta. Ahora va a ser el delta sub 1 para el segundo B. Por lo tanto, va a ser aplicando la fórmula menos X sub B, que va a ser igual a menos 40. Pero ahora ya tomamos la siguiente columna de la matriz inversa de la base, que en este caso va a ser menos 1 quinto. Y este resultado es igual, extremos por extremos y medios con medios, 200 y clavados a la base. Luego voy a encontrar delta sub 2 supra segunda. Y el resultado va a ser igual a menos 24, por fórmula, porque dice menos, menos 24 entre 2 veinticincoados. 2 veinticincoados. Extremos con extremos y medios con medios. En primer lugar, el resultado es negativo. Negativo. 2 veinticincoados y es 24. Por lo tanto, extremos 24 por 25, 600. Entre 2, 300. Menos 300. Menos 300. Ya tengo los valores. Es indicado que tenemos 10 minutos demasiado. Y a qué badito voy a hacer esta suma. Por lo tanto, B sub 2, B sub 2 más delta sub 1 supra segunda va a ser igual a... ¿Cuánto es B sub 2? 600. 600. ¿Cuándo es el primer delta? 200. 200. Entonces sumo más 200. El resultado es igual a 800. Para el segundo, para el otro margen, para otro extremo, va a ser B sub 2 más delta sub 2 supra segunda. Y esto va a ser igual a 600 más menos 300. El resultado es igual a 300. Por lo tanto, el rango de variación de B sub 2 va a estar comprendido entre 300 y 800. Y acabamos de encontrar, sí, acabamos de encontrar los parámetros de variación máximos de B sub 1 y B sub 2. ¿Qué significan estos valores? Acabamos de encontrar que si yo tomo un valor extremo, sí, por decirles de 300 o de 800 para B sub 1, y cambio, entonces, uno de estos valores que van a ser el resultado se va a convertir en 0, que es lo peor que podría pasar. Se va a convertir en 0. Se va a convertir en 0. Entonces, eso quiere decir que hemos llegado a los rangos, a los máximos rangos de variación. Por eso que se indica que en algunos autores denominan análisis de sencilla y otros autores denominan parametrización del vector de recursos y o disponibilidades o parametrización del vector de costos que vamos a estudiar a continuación. Como ya sabemos que son los máximos valores que pueden asumir los valores de B sub 1 y B sub 2 para que estas variables continúen siendo solución del problema, entonces ahora vamos a comprobar, utilizando la matriz inversa de la base, como habíamos visto hace un momento atrás, y para ello voy a mostrar esto. ¿Quieren que les mande una fotito? De esto también. Les mandaré una fotito. Además, que ya creo que ya se va a acabar el tiempo en cualquier momento. Voy a enviarles una fotito. Un momentito, por favor. Para las personas que no tengan claridad en la... Aunque no se vea que está clarito nomás, pero bueno. En fin. Este vamos a mandar otro fotito. Listo. Ahora mandamos la fotito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Y ahí va la fotito. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es tomar los extremos. Y un momentito de aquí voy a borrar para demostrar. No se puede hacer con los dos a la vez. Atención, por favor. Simplemente una por vez. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Que X sub B es igual a la matriz inversa de la base. Multiplicado por B. Es lo que tenemos que demostrar. Entonces voy a ver X sub B a qué va a ser igual. A la matriz inversa de la base. ¿Cuál es la matriz inversa de la base la que tenemos allá? Que es igual a dos quintos. Dos quintos. Menos tres cincuentavos. Menos tres cincuentavos. A menos un quinto. Y a dos veinticincoavos. Esta es la matriz inversa de la base. No estoy contiendo perfectamente. Ahora he citado. Aquí tenemos la matriz inversa de la base. Y voy a multiplicar por B. Pero ahora B sub 1 voy a tomar el punto extremo. No sé si quieren. Podría ser cualquiera de los dos puntos extremos. Voy a tomar 300. ¿Qué les parece? El punto extremo. 300. Y el otro no lo pueden modificar. Tienen que dejarlo así. No se puede hacer al mismo tiempo. No se puede hacer al mismo tiempo. Entonces voy a ver qué resultados obtengo. Por lo tanto voy a multiplicar la fila por la columna. Por lo tanto dos quintos voy a multiplicar por 300. Y menos más menos un quinto voy a multiplicar por 600. Por una parte. Por otra. Voy a multiplicar. Menos tres cincuentaavos. Voy a multiplicar por 300. Así como más dos veinticincoavos. Voy a multiplicar por 600. Y el resultado que voy a obtener es el siguiente. 600 quintos por una parte. 600 quintos. Y por otra. Menos seiscientos quintos. Aquí este es el resultado obvio. Aquí es menos. Novecientos cincuentaavos. Más. Mil doscientos veinticincoavos. Entonces voy a multiplicar por 12 esto de acá. Esto se convierte en dos mil cuatrocientos. Y esto se convierte en cincuenta. Entonces se me facilita muchísimo. Porque veinticuatro menos nueve. Este es. Quince. Mil quinientos. Cincuentaavos. Cero con cero se va. Treinta es el resultado. Pero este otro resultado es cero. Entonces es lo que quería demostrar. Que miren. Hemos llegado al resultado cero y treinta. Es decir. Aplicando este extremo que es 300. Multiplicando por la matriz inversa de la base. El extremo. Hemos obtenido como resultado. Que X1 y X3 continúan sin solución del problema. Pero X1 se convierte en cero. Que es lo último. Es por eso que ha indicado que hemos llegado al extremo. Si yo disminuyera un poquitito más a doscientos infinitesimalmente a doscientos noventa y nueve punto noventa y nueve. Este resultado se convierte en negativo. Y no pueden haber resultados negativos en un programa lineal en el vector B. Entonces acabamos de comprobar con uno de los extremos. Ustedes pueden comprobar con los ocho extremos. Que se va. Va a concluir en cualquier momento. Este video. De que evidentemente se ha llegado a un extremo. Hemos encontrado los parámetros máximos de variación. Hemos encontrado, reitero, los parámetros máximos de variación. Para B sub 1 y para B sub 2. Ahora, desafortunadamente les comento. Que con una matriz 2 por N o 2 por 2 se puede hacer. Pero cuando la matriz A es 3 por 2, todavía sí se puede hacer. Y hay un ejemplo en el texto que les estoy dejando para que ustedes puedan estudiarlo. Agregando un vector D unitario. Pero ya cuando las cosas, cuando ya es un 4 por 4, un 3 por 3, ya muy difícilmente no se puede aplicar. Les comento. Entonces, esto evidentemente sirve. Pero ¿cuál es la mejor manera de poder hacer, poder encontrar estos rangos de variación? Es aplicando el tema de... Bueno, vamos a tener que parar un momentito. Porque les comento que se ha roto el pizarrón por el peso. Y voy a tener que parar la transmisión por un momento hasta poder arreglar este pizarrón. No, no me queda otra posibilidad. Voy a finalizar la domina. Y tal vez tenga que tardar un poquitito. ¿Qué problema? Miren. Voy a tardar un poquitito en reiniciar. Voy a finalizar por el momento. Voy a finalizar por el momento.